Hola, muy buenas tardes. Soy el gran maestro Jesús de la Villa, autor del libro Los cien finales que hay que saber. Después de muchos años de carrera como entrenador y haber dedicado mucho esfuerzo a estudiar posiciones, a organizar posiciones de todas las áreas del juego, llegué a la conclusión que era muy interesante reunir en una obra aquellas posiciones de finales que se producían de forma más frecuente en la práctica, que se iban produciendo muchas veces en las partidas de mis alumnos y que ellos en algunas ocasiones no les sabían dar respuesta. También pude comprobar que incluso jugadores de un alto nivel, incluso maestros internacionales y hasta grandes maestros, fallaban en algunas de estas posiciones. Y hice un esfuerzo por elegir las que me parecieron más importantes y explicarlas con toda la claridad posible. Dada la buena acogida que tuvo el libro, el más popular club de ajedrez por internet, el Internet's Club, me propuso en un momento de hacer una serie de vídeos que recogieran exactamente las enseñanzas del libro. Me pareció una buena idea y decidimos hacer esta serie con algunas pequeñas mejoras, añadiendo unas pocas posiciones e intentando mejorar algunas de las explicaciones para que todos los internautas tengan también la oportunidad de una forma sencilla familiarizarse con estas posiciones que yo considero tan importantes. Espero que esta serie de vídeos sea de vuestro agrado, que lo paséis bien con ellos y que podamos hacer nuevas series en el futuro. Hasta pronto y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.